Cumbia Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Cantando cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Vamos a bailar Si, 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 si Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Dejala Dejala, que se divierta más No le prohibas que esté alegre Dejala, que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Dejala, que se divierta más Es muy bonita y muy repente Dejala, que se divierta más No te la van a descansar Que importa, que baile con todo No pasa nada, no seas miedoso Que importa, que baile con todo No seas antiguado y anormal Que importa, que la abrace en todo No pasa nada, no seas celoso Que importa, que la abrace en todo No seas envidioso y antisocial Dejala, que se divierta más No le prohibas que esté alegre Dejala, que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa Puedes revisarla Si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento Ella está disfrutando Si un ser humano Dejala gozar Dejala, que se divierta más No le prohibas que esté alegre Dejala, que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Dejala, que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Dejala, que se divierta más No te la van a desgastar Que importa, que baile con todo No pasa nada, no seas miedoso Que importa, que baile con todo No seas antiguado y anormal Que importa, que la abrace en todo No pasa nada, no seas celoso Que importa, que la besen todo No seas envidioso y antisocial Dejala, que se divierta más No le prohibas que esté alegre Dejala, que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa Puede revisarla Si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento Ella está disfrutando Si un ser humano Dejala gozar Dejala, que se divierta más No le prohibas que esté alegre Dejala, que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Dejala, que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Dejala, que se divierta más No le prohibas que esté alegre No le prohibas que esté alegre No, no le prohibas que esté alegre Y no sucede No, 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 no Claro Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Loy! ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la voces! ¡Con sabor! ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna, muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Te eres tu peluda, te voy a dejar No seas aguapiestas Federico, que trae el tocadiscos por favor Sabemos que esta nuevo y que no es tuyo, pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguapiestas Federico, queremos divertirnos por favor Ya trae el tocadiscos, vuélvelo a conectar, pon la pieza de moda para poder bailar Conectalo en estéreo, volumen por favor, y vente con nosotros para que entres en calor No seas aguapiestas Federico, que trae el tocadiscos por favor Sabemos que esta nuevo y que no es tuyo, pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguapiestas Federico, queremos divertirnos por favor No seas aguapiestas Federico, que trae el tocadiscos por favor Sabemos que esta nuevo y que no es tuyo, pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguapiestas Federico, queremos divertirnos por favor Las muchachas ya se están yendo, ni la gente ya se aburrió Todo el mundo se está durmiendo, pues la música se acabó No seas aguapiestas Federico, que trae el tocadiscos por favor Sabemos que esta nuevo y que no es tuyo, pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguapiestas Federico, que trae el tocadiscos por favor Sabemos que esta nuevo y que no es tuyo, pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguapiestas Federico, que trae el tocadiscos por favor La guitarra Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra tocale Tocale las cuerdas La mujer tocale Tocale las piernas La guitarra tocale Tocale las cuerdas La mujer tocale Tocale las piernas Anda Mario Una tocadita Sabor Pero la guitarra La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tocale Tocale las cuerdas La mujer tocale Tocale las piernas La guitarra tocale Tocale las cuerdas La mujer tocale Tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también A la guitarra tocale Tocale las cuerdas La mujer tocale Tocale las piernas La guitarra tocale Tocale las cuerdas La mujer tocale Tocale las piernas La guitarra tocale Tocale las cuerdas La mujer tocale Tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale Tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale Y ahora, para todas las coloreteadas Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Y viene bailando como la yeguita Monterrey, Monterrey Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Mi mamá me va a pegar ¿Por qué le fueron contando? Que me fui pa' la quebrada ¿Dónde se está Marta bañando? Cumbia 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 No tengo culpa ninguna Cumbia 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 Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita yo le curro el corazón Las debo cuidar toditas pa' que ahí te alimento yo Les doy amor, les doy calor El aroma de las rosas me reconforta el pulmón Suspectan los hermosos es donde me recreo yo Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita yo le curro el corazón Las debo cuidar toditas pa' que ahí te alimento yo Les doy amor, les doy calor Cuando yo las acaricio nunca se me hacen derrogar Pues con mi piquito hermoso las he sabido conquistar Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita yo le curro el corazón Las debo cuidar toditas pa' que ahí te alimento yo Les doy amor, les doy calor Me llaman el chupa rosa porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas, yo les robo el corazón Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita yo le curro el corazón Las debo cuidar toditas pa' que ahí te alimento yo Les doy amor, les doy calor Con mi piquito hermoso las he sabido por lo que hay en flor Me llaman el corazón, las debo cuidar todo, yo ya te alimento yo Me llaman el corazón, bolitas pa' que ahí te alimento yo Ahí la ves muy sentadita, con su carita deliciosa Pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es panidosa Todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada La orgullosa, se va a quedar sin novio La orgullosa, no quiero yo bailar con la orgullosa Que nadie se le acerque a la orgullosa Que nadie baile ya con la orgullosa Te va a quedar sin novio, la orgullosa Ella tiene la culpa por ser así Hay una vez muy sentadita, con su carita deliciosa Pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es panidosa Todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada La orgullosa, se va a quedar sin novio, la orgullosa No quiero yo bailar con la orgullosa Que nadie se le acerque a la orgullosa Que nadie baile ya con la orgullosa Se va a quedar sin novio, la orgullosa Ella tiene la culpa por ser así Y sáquenle la vuelta a la orgullosa Dejenla sentada, la orgullosa Se va a quedar sin novio, la orgullosa No quiero yo bailar con la orgullosa Que nadie se le acerque a la orgullosa Que nadie baile ya con la orgullosa Se va a quedar sin novio, la orgullosa Ella tiene la culpa por ser así ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Andalazio! ¡Vamos a hablar otra vez! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! No quiero verte llorando a la hora de mi partida No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Porque tú eres toda mi vida Para mi cumbia, cumbia Báilala Goza mi cumbia, cumbia Gózala Baila mi cumbia, cumbia Bailala Goza mi cumbia, cumbia Gózala Cumbia, con ritmo y sabor Anda Chayo, bailale sabroso No quiero verte llorando cuando yo vuelo a mi cumbia Ahí, no quiero verte llorando cuando yo vuelo a mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, bailala Goza mi cumbia, cumbia, gozada Baila mi cumbia, cumbia, bailala Goza mi cumbia, cumbia, goza la ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar, sobroso! ¡Oy! ¡Oy! ¡Samos! Y esta va para las más cariñosas Dicen que con las feas nadie quiere Casorio Pero las pobres feas son las primeras en tener novio Y al fin de cuentas resulta obvio que tienen suerte En las cosas del amor Y dicen que a las feas nadie les da una cita Pero las pobres feas ni santiguadas ni quedaditas Se casan antes que las bonitas y son felices Más que cualquier mortal La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte mejor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte mejor Y dicen que a las feas nadie les da una cita Pero las pobres feas ni santiguadas ni quedaditas Se casan antes que las bonitas y son felices Más que cualquier mortal La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte mejor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, es la suerte mejor Andando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echando de un taco de ojo mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me fui a encontrar El cuate que las traía, que en bicicletas las saco a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer Montando en la bicicleta, yo me sentía ya casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuadres que tengan ganas de pedalear Conozco unas bicicletas que aquí en el barrio no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer Sí, sí, sí ¡Suscríbete! Hoy todos los diarios hablan de tu boda, dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana, vienes retratada muy enamorada junto a tu querer El señor fulano rico ha caudalado y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados, ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió, lee la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer El señor fulano rico ha caudalado y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados, ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió, lee la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió, lee la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi luz de amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la hay María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde mi chosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Y me voy, me voy con mi morena Atención, atención Mujer extraviada, te ofrecerá gran recompensa a quien la encuentre Se me perdió una mujer y me la paso llorando por ella Se las voy a describir para que todos le sigan la huella Se me perdió una mujer, hagamos todos un retrato a hablar Con las señales que doy, casi me siento más enamorado De amor robo vino, cintura sensual, encanto pelino Instinto animal, poquita sonriente Sabor del país, carácter ardiente Sonrisa feliz Tiene un lugar escondido, de cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado con todos los besos que le dan allá Toma mucho cuidadito con el lunar Esto es pa' mí solito Me perdió una mujer, hagamos todos un retrato a hablar Con las señales que doy, casi me siento más enamorado De amor robo vino, cintura sensual, encanto pelino Instinto animal, poquita sonriente Sabor del país, carácter ardiente Sonrisa feliz Tiene un paisaje en el pecho que a primera vista no más no se ve Si alguien de ustedes la encuentra a favor de traerla Este donde esté Se me perdió una mujer y me la paso llorando por ella Se las voy a describir para que todos le sigan la huella Cadera norteña Color tropical Nariz aguileña Acento local Cintura delgada Afecto amortés Artura soñada Pisada de tres De amor robo vino Cintura sensual Encanto pelino Instinto animal Poquita sonriente Sabor del país Carácter ardiente Sonrisa feliz Cadera norteña Color tropical Nariz aguileña Acento local Cintura delgada Afecto amortés Artura soñada Pisada de tres De amor robo vino Cintura sensual Encanto pelino Hoy la negrita no contó lo que es de ustedes El negro no puede El negro no puede Está cansado no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede El negro no puede Ni aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede No puede dormir Probaron en el jardín Probaron en el jardín Y hasta en la cocina Y el negro no puede Ni de noche Ni de día Hoy duermen en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada Dormirán en el zaguán Hoy la negrita no contó lo que es de ustedes El negro no puede El negro no puede Está cansado no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir Probaron en el jardín Y hasta en la cocina Y el negro no puede Ni de noche Ni de día Hoy duermen en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada Dormirán en el zaguán Pim, pim En el jardín Pom, pom En el balcón Pam, pam En el zaguán Uh Pim, pim En el jardín Pom, pom En el balcón Pam, pam En el zaguán Uh Está en la cama Y ni un dedo se le mueve El negro no puede El negro no puede Ni aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede No puede dormir No puede dormir Probaron en el jardín Y hasta en la cocina Y el negro no puede Ni de noche Ni de día No duermen en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada Dormirán en el zaguán Pim, pim, pim En el jardín Pom, pom En el balcón Pam, pam En el zaguán Uh Pim, pim En el jardín Pom, pom En el balcón Pam, pam En el zaguán Uh El negro no puede El negro no puede El negro no puede No puede dormir Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa Porque ahora es muy infeliz Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Sé lo que te perdiste amor Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer El hombre que prefirió Aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza Resultó ser sinvergüenza Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Un esposo, un amante, un amante, un amigo Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Una vez que fui a San Pancho Me encontré conmigo Me encontré con un amigo Que desde el primer momento Me aventó este vencito Y tanto me lo cantaba Y tanto lo repetía Que se me pegó el vencito Que cantaba noche y día Chilito piquín cuñao chilito piquincuñao, chilito piquincuñao Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía sin cesar ese besito y a los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía el besito pegajoso que mi amigo repetía Chilito piquincuñao, chilito piquincuñao, chilito piquincuñao Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día el besito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando el besito pegajoso que a todos va contagiando Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao, chilito piquincuñao Chilito piquincuñao, chilito piquincuñao Chilito piquincuñao, chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Y vuelve la cumbia de la movilita Chilito piquincuñao, chilito piquincuñao, Меня a Bogotá Bañadito piquincuñao, chilito piquincuñao, chilito piquínuñao, chilito piquincuñao, 갓 SSAL Búbete canelo Música Música Es la movidita tan bonita en la que hace gozar Es la movidita tan bonita en la que hace bailar Es la movidita tan bonita en la que hace gozar Es la movidita tan bonita en la que hace bailar Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa'ya y pa'ca Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Aunque no se movía Sígueme moviendo Ese es mi pelito, dale vuelta Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Es la movidita tan bonita en la que hace gozar Es la movidita tan bonita en la que hace bailar Es la movidita tan bonita en la que hace gozar Es la movidita tan bonita en la que hace bailar Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muevete que muévete pa'ca y pa'ya Muevete que muévete pa'ya y pa'ca Y ahora vamos a movernos Pa'ya y pa'ca, pa'ya y pa'ca ¿Por qué no? Y no se enojen, por favor Y no se enojen, por favor